Yo tuve un amor y me traiciono dejándome en el alma una desilusión Tuve de aquel amor una amarga impresión y de casualidad te presentaste tú mi segundo amor fue que vino a borrar esa duda constante que yo tenía culpa del otro amor en quien yo creí Yo que siempre creí que solo había un amor Hoy contigo aprendí que hay un segundo amor mi segundo amor que 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 que